Entre el cielo y el suelo hay algo con tendencia a quedarse calvo de tanto recordar. Y ese algo que soy yo mismo es un cuadro de bifrontismo que solo da un afán. La cara vista es un anuncio de signar. La cara oculta es la resulta de mi idea genial de echarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto. Olvidarte me cuesta tanto. Olvidar quince mil encantos es mucha sensate. Y no sé si seré sensato. Lo que sé es que me cuesta un rato hacer las cosas sin querer. Y aunque fui yo quien decidió que ya no más. Y no me canse de jurarte que no habrá segunda parte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto. Y no me canse de jurarte que no habrá segunda parte. Me cuesta tanto. Me cuesta tanto. Olvidarte. Me cuesta tanto. Me cuesta tanto. Me cuesta tanto. Me cuesta tanto.